En todo el Perú Ahora bailamos, cantamos y brindamos Con estas lindas canciones de la única Yolandita, Yolandita del Sur ¡Tú, Tureguita de Huancaré! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Báilalo! ¡Búnsalo! ¡Y siéntelo! La batalla de los dos Entre el odio y el amor Yo no comprendo Yo no comprendo ¿Por qué es así? Si yo te amo, tú me odias ¿Cómo puedo ser feliz? Si yo lucho Si yo lucho Por tenerte aquí Yo no comprendo No comprendo por qué es así la vida Si yo te amo, tú me odias ¿Y cómo puedo ser feliz? ¿Y cómo? ¡Vamos, Yolandita! En esta vida No siempre se gana También se pierde ¡Toma, tó, 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 tóme Mejor Tómate una cervecita Por aquellos sabores malos La batalla de los dos, entre el odio y el amor Yo no comprendo, yo no comprendo ¿Por qué es así? Si yo te amo, tú me odias ¿Cómo puedo ser feliz? Si yo lucho, si yo lucho por tenerte aquí Yo no comprendo por qué me odias Si yo te amo más que a mi vida Es tan difícil vivir la vida Por favor, cura esta herida Yo no comprendo por qué me odias Si yo te amo más que a mi vida Es tan difícil vivir la vida Por favor, cura esta herida Basta ya de estar así ¿Para qué seguir peleando? El amor es muy bonito Luchemos por nuestro amor ¡Ajá! Basta ya de estar así ¿Para qué seguir peleando? El amor es muy bonito Luchemos por nuestro amor ¡Qué linda inspiración musical! ¡Claro! ¡Este es mi amigo! ¡Y hombre, me cayó a... ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, Yolandita! ¡Así, así! ¡Pógale sabor, mami! ¡Pógale sabor! Suavecito ¡Vueltecita! ¡Vueltecito! ¡Caura! ¡Esa movidita! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Gosa, goza! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Porque están tocando ¡Los magníficos del sur! ¡Gracias! ¡Arequipa! ¡Camaná! ¡Moquegua! ¡Hilo! ¡Hero y Catacla! ¡Eso sí! ¡Otra vez! ¡Ruseleón! ¡Tú sabes! ¡Cosa buena! ¡Y aquí nos vamos! ¡A mi querida tierra natal! ¡Centro poblado! ¡Carlos Condorena! ¡Mi Giraia! ¡Tierra de lindas mujeres! ¡Valientes y trabajadoras! ¡Así como tú! ¡Cholotita del sur! ¡Cómo tú! ¡PIZU! ¡Cuid House! ¡Está bien! ¡No te la週 es jamón! ¡Valientes y trabajadores! ¡No te la週 escoeken! ¡Cantro Apparently Heados!